En primer lugar, transmitir a la comunidad neuquina que el acceso a los procedimientos de fertilización asistida es un derecho para todas las familias de la provincia del Neuquén. Esto es a partir de la sanción de la ley de fertilización asistida que esta legislatura sancionó el año pasado. Ahora, para hacer realidad este derecho necesitamos que el gobernador, de una vez por todas, reglamente esta legislación. Por eso es que hoy proponemos al gobernador, a través de un proyecto que reglamente esta ley, por otra parte que ponga en funcionamiento la comisión de acceso a los procedimientos de fertilización asistido y que destine los recursos presupuestarios para darle cuerpo y forma a esta legislación que tanta expectativa ha generado en numerosas familias neuquinas. ¿Qué significa para ustedes o para la asociación que no esté reglamentada la ley? Que se siguen perjudicando nuestros derechos, o sea, seguimos no estando en igualdad de condiciones con la ley nacional. O sea, la ley nacional está funcionando. Yo de hecho estoy embarazada por un tratamiento gracias a la ley nacional y la gente que tiene instituto o se tiene que atender en el hospital público sigue sin poder acceder a los tratamientos. Se siguen pagando. ¿Cuáles son los costos, recordan? Sí. Y mira, hoy uno de alta está más o menos 50.000 pesos o más, según el médico, y uno de baja está como 15.000 pesos. O sea, es muy difícil acceder. ¿Después que se reglamentó, que se sancionó la ley, tuvieron más consultas en la asociación? Las consultas de siempre, esperando que saliera la ley, ahora las reglamentaciones. Hay muchos pacientes que están esperando tener el derecho de poder atenderse, ya sea los pacientes de instituto o los que no tienen obra social. Gracias.